Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todos los caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabrón Me gusta Le doy como te lo doy La cara al viento Tengo todo y como te lo doy La cara al viento La cara al viento Y sopra y y y y y y y y No me enero a la guapa que ya que rico se siente Y vamos a ir a aplicar por toda la gota chichorreal De chichorro, chichorro para acomodarnos una pedalla Bien, pa' bajar la sequía Con mi compañía, un trato de sangría Pa' que me suelte, ojo a guillita Porque yo vacilo, no hay que salir de tu reto rico Vamos a ir a la guapa que ya que rico se siente Vamos a ir a la guapa que ya que rico se siente Vamos a ir a la guapa que ya que rico se siente Vamos a ir a la guapa que ya que rico se siente